¿Está en tu estés? Y yo sé de trins, ¿vale? El cual no se ve. Espérate, si me pongas. Ya para ti, ¿eh? Y ya vamos pasando, ¿eh? Está en el pluy, ¿eh? Esperando cuando se pone el rojo. ¿No sigue Sony? ¡Uy! ¡Mascota, ¿no? ¡Mascota, ¿no? ¡Mascota! ¡Mascota, ¿no? El pantalón nuevo, ¿no? ¡Vamos a empezar! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos muy contentos de que nos hayan llamado desde Telde, la Consejalía de Cultura de Telde, que le queremos dar las gracias desde aquí, desde Cádiz. Y a Gestel, que también nos ha dicho que colabora con... con traer estos cuatro papas fritas aquí, para que ustedes lo veáis, ¿vale? Muchas gracias, hombre. Nada, queríamos un comunicado antes. Es importante, señores. Porque esto no se va a escuchar en todos los tiempos, ¿entiendes? Está de la nueva época. Nosotros... Yo y yo, tío. Yo ahí lo llevo por él, pero lo vi. Claro, por el COVID, tío. Respeta a COVID. Pero que no me muero yo sin comerme una pollita. ¡Serv! 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 Trescitas. Bueno. Vamos a cantar algo, ¿no? Podemos dejar ahí los comentarios que queráis. Aquí te los vamos a leer de vez en cuando. Les echamos mis tantos. Aquí. Y nada. Está aquí. Allí. Y nada. Que... Que nada más. Espero que disfrutéis. Y un besito para todas las islas. Algunos... Algunos hasta nos conocen allí. Me siento grande, hombre. Desde Cádiz. Un ruego de la... Esto está para ustedes. Vamos a ver, vámonos. ¿Vámonos? ¿Vámonos, eh? Sé de ti, muy poco de ti. Sólo que tienes voz de hombre. Que por ti hoy puedo vivir. Que quizás me pongan tu nombre. Te quiero decir que te puedo sentir. Si tu mano toca la barriga. Y cuando ella habla, seguro que será La primera palabra que diga. Amame sobre todas las cosas. Ten conmigo paciencia y ternura. Y no pretenda nunca que sea como tú. Que yo soy yo. No soy tú mi niacura. No me vayas a pegar voces. Que los dioses no necesitan gritar. Que nunca te corte ni te importe delante de mí llorar. No me escondas tu sinceridad. No me escondas tu sinceridad. Que aunque los espejos se hagan viejos. Solo dicen la verdad. Para mi papá. Para mi papá. Para mi papá. Pero no a mí. Pero no a mí. Pero no a mí. No me escondas tu sinceridad. Que nos va a gustar con ustedes. Ahora vamos a cantar una cosa. Que es una historia real. Que pasó... No recuerdo el año si fue el 96. Más o menos. No sé. En Bollullo, una mujer pues estaba embarazada. No de uno o de dos. Sino de seis niños. Y esto es una historia que cuenta su tragedia. ¿No? Entonces bueno. Vamos a contar aquí... No depende. No depende. No depende. ¿Cómo fue? Una muchacha. Una muchacha quedó embarazada un día. Y fue a su médico para hacerse una ecografía. Y el ginecólogo que la vio le dijo con guasa. Aquí no hay una criatura. Lo que hay es media comparsa. Durante el parto la subieron en el podro. Mientras la pobre narraba un niño detrás de otro. Y una enfermera le dijo a otra. Yo te prometo. Esto no parece un xoxo. Esto es la boca del velo. Lo fueron a bautizar. El día quince. Y de tanto moja niño. Al pobre cura le dio de 15. El cura dijo al papá. En vos va a ida. Ten cuidado pichadía. Y no vaya a ir por la parejita. Los niños comen pechucas. Su pez espada y su sandía. El padre cobra muy poco. Y su parienta le dijo un día. Te voy a comprar un décimo en Navidad. Para el sorteo del niño. Carmela no compre nada que con la ruina que tienes tú. Te toca el niño. Lo pasó de verdad. Lo vas a caer el sorteo. Lo ves tú como que tienes. Se escucha la gente reírse. ¿Ves tú? Qué machinazo. Lo pegando del hombre. ¿Qué pone ahí? Pirulo ve dos o tres cositas. Ahí pone. Todo un lugo para Telde. Y para todo el mundo entero. Gracias. Lugo para nosotros, señores. Cantamos ya. Acércate ahí. Nosotros ya con la albermedropía. Todo ahí. Bueno, ya que me hemos contado a Mare, podemos contar desde el padre, ¿no? No hemos contado a Mare. No hemos contado al padre, hombre. Piru abusador. Que existe abusadora. 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 La Carmen, la niña del canio, dice, Piru, no te inventes tenores. Jajajaja. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a cantar. Antes le hemos cantado a Mare. Me sigo en Cary Grande, o eh. Un besito a Cary. 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 Desde aquí vamos a mandarle un besito a Cary. Que ha tenido un leve percance. Vamos a decir leve por no decir que ha tenido un percance. Está lindo. Está lindo. Claro. Le está poniendo como el increíble Hulk. Bueno, Rubén. El grupo llena el padre. Jajajaja. Pues nada, vamos. Ya que le hemos cantado a las madres, vamos a cantarle a los padres. Que también han hecho algo. Poco. Pero han hecho, ¿vale? Bueno. El 80% de la genética del cuerpo humano es el padre. Vámonos. Vamos, ¿cómo se pasan los años? Vamos a cantar un cuento. Suavete, ¿no? Con Cary, con Cary. Vámonos, eh. ¿Cómo se pasan los años? ¿Cómo se pasan los años? Me está diciendo mi madre. ¿Cómo se pasan los años? Y por no escucharla salgo pa' la calle. Aquella que me pariera y me criara en la viña. Me dice que se me vieja, pero tiene el alma y la cara de niña. Por eso quiero sentirme, poeta algunos segundos. Y con ternura decirte que tú eres la madre más guapa del mundo. Es la verdad de tu hijo, el que por ti siente un gran amor profundo. Sin ti pierdo el uso de razón, por ti tengo pasión, sabes bien que te denero. Si estando de un día tú te vas, espérame mamá, ahí en un rincón del cielo. En un rinconcito donde nadie pueda ni siquiera molestarlo. Donde reingue la tranquilidad y así pa' la eternidad como hijo y madre a mano. Y por más que a ti te salgan ganas, yo te quiero con más ganas. De vieja no tienes nada, por ser la madre que te dio la luz. No hay un universo más grande que tú. Esa es la madre bonita y guapa. A todas esas madres. A todas las madres, a todas las madres. Chitesito Paco eh, moliendo mierda. Yo es que no soy de chitesito, yo soy más de Pablo Elborán. A ver qué más cositas dicen por ahí. A ver qué hay más cositas dicen. A ver qué comentan los followers. Yo mientras voy a aprovechar este lacho. Es que hace más que nada. Para hacer un poquito de cerveza. No es trópica, pero no es cercable. A ver qué hay más cositas dicen. Como ya no una cervecita, ve qué dicen por ahí. Por favor. Sabe bien que te venerio. Ya se va también cuando dice. Sí, pero ahora mismo el vídeo está en 64 Kbps y el audio va bien típico. Tío, no. Eso que significa que es tecnología puta eh. Eso que significa que es una cosa chula eh. A mí no, no está malo que. Tengo pantalla. Ese que dice en la pantalla que lo estáis haciendo muy bien desde allí eh. A ver qué va por ahí bichas. Nada. Qué tal, qué tal, qué tal. Oye, lo parece con los brazos sí. La típica imagen que es. Que es en un espejo simétrico. O sea, tengo que decir. Sí, es verdad. Que tiene el mismo lado que el otro. Y es verdad. Tiene eso. Venga. Ahora. Vamos a cantar un cuplecito. Un cuplecito. Un cuplecito de Juan Carlos Aragón cuando hacía chirigotita. Cuando hacía chirigotita por ahí anda. Bueno. Y nada. Cuplecito de los guiris. Ustedes además en Canarias también sois muchos de guiris. Muchos extranjeros y mucha gente de fuera. Con las chicas, con los calcetines de arriba, colorado como un tomate. Exacto. Un guiris sabéis lo que es todo. Todo el mundo. Un saludo eh. Me voy a tomar una cervecita eh. Un saludo a Sara eh. Tú sigues bien. Tú sigues bien. Tú sigues como va. Vamos a cantar los cuplecitos. Los guiris ¿vale? Para todos ustedes. Un cuplecitos. Un cuplecitos ¿vale? Te tiro. Cosas. Cosas. Te han pedido las personas. Cosas. Tío. Aquí lo lleno todo. Esto es para qué. En su casa. Eso lo hace por ahí. En su casa no. Esto es para el cobre. Estoy salpando dos tipos. Dos fines de semana. Dos fines de semana. Vale. Los fines de semana. La policía. Vigilan tráfico en las ciudades. Para evitar las barbaridades. Que se cometen con el alcohol. Un pom 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 pom. Un pom pom pom. Un pom pom. Que el otro día a mí me tocó. Estuve de marcha a la punta. Y en toda la noche bebí un sumito. Y quince cubatas de labios. Y doce o catorce cervezas de al litro. En cuanto salí con el coche. Un guardia me hizo la prueba de alcohol. Yo cogí el caciarro. Y pegué un soplío con mucho ainco. Y dijo al guardia que había marcado cuatro con cinco. O a ver y te enrolla en el bono cinco. Que Chirigotero. En forma de que hay. En el extranjero. Eso no lo hay. Que Chirigotero. Que bonito suena. Y el que no diga ole. Que se le sequen los nebulones. Ole. Ole. Y ole. Eso es, señores. Que os gusta el cachondeo a ustedes, eh. Que os gusta el cachondeo. Estoy escuchando la gente reírse desde aquí. Piedecarte a otro niño. Mira un besito para todo. Salud. Oye, abrís una cervecita, ¿vale? Y ponen muchas cervecitas ahí. Vamos a compartir. No solamente que nada más. Vamos a ver la felicidad que hemos salido. De una mierda muy grande como la del coche. Compartir momentos, señores. Que hemos estado mucho tiempo encerrados. Y esto de tener a los amigos cerca. Eso no lo hemos valorado. Hasta que no hemos dado cuenta de que no lo tenemos valorado. Eso. Te quiero, Paco. Te quiero, Jul. Te quiero, Jul. Estamos saliendo poquito a poco de esta porquería que nos han metido, no sé, los chinos comiendo murciélago. Con nada. Vamos a continuar. Vamos a cantar una cosita, ¿no? Algo serio, algo serio, ¿no? Vamos a cantar al circo. Es más serio que eso. Venga, vamos, eh. Es triste pero bonito, eh. Vale. Que la gente necesita bonito. Algo sentimental. Vamos a mezclar. No sabores. Para que haya de todo. ¿Vale? Dice aquí, yo no es que con los puertos del COVID se está pensando por gay y todo. ¡Serve! 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 Yo no me hace gracia esa broma aquí. Claro, eh. Para tanto. Bueno. Es la era difícil. Es la era vida, ¿vale? Vamos a... Vamos a hacer algo más sentimental. ¡En esta compasita de... ...de... de Joaquín Cañones. El rey de día. El rey de día. El tiempo pasa siempre hacia adelante sin darnos cuenta. Los espejos de la aurora van peinando cana. Ya no vengo a quien dormire por la ranita ea, Me lleva nadie al colegio, me comentaba, puedo ocupar Ya no tengo con quien bajar al solecito de la plazolera Ya no tengo con quien charlar mientras jugueteaba con su bicicleta Se está dejando en los estudios y se me pone a desenredar Me imagino que ella bebe y que me fuma escondía Y que tiene su querer floreciendo en la pandilla Me tiene siempre con la carne abierta Ah, asomadita a la ventana, contemplando las estrellas, mirando la ola, recito frío Hay que unión de mi alma, hay donde se ha prometido En el sofá, la madrugada de nuevo la rendío Y esperando el desahuciado al mío Otra vez más Dando suspiros Todos hemos sido hijos Hijo de la gran puta Dice Piru, algo de los niños, cántate Venga, después me canta algo de los niños A capela Desde Canario, un abrazo Ole, Carmen Algo de Manolo Santander Pum, pum, pum Algo haremos Bueno, pues Mira, me aprovecha Y voy a cantar algo de los niños yo mismo Venga, me parece bien No, no, me da capela Bueno, de los niños sin nombre La compasita La compasita que está pegando ahora aquí en Cádiz Que está teniendo mucha repercusión Mucha repercusión Y mucho sé que corre Mira, en Cádiz Este vaso doble Por ejemplo, como no se lo sabe el Miguel con la guitarra Y no lo han pedido Porque en Canadá se improvisa mucho Y estamos aquí al servicio de ustedes Que me pedís ese vaso doble Pues yo lo canto Este es el instrumento que hay en Cádiz En todos lados Mira Y además de un sordado Y además de un sordado clon Que también lo tenemos Clim, clon Y sale ese Aguana, guana Clim, clon Aguana, guana Clim, clon Aguana, guana Clim, aguana, guana, guana Venga, el pirulito va a cantar Venga Hazlo bien, no me haga pasar vergüenza Pues nada, a mí me acuerdo Que se me hace por una camisa, reyito Escucha un momento Y cállate un poco Y cállate un poco A ver si te enteras Machito de turno Lo que es un piropo Porque aunque tú creas Que las vuelves loca Solo sienten asco Por cada basura Que suele estar tu boca Escucha un momento Machito de turno Que el mundo ha cambiado Y te toca callar Piropear Es agarrar Las manos blancas De tu mar Y sin que te des cuenta Notar Que se te escapa Ponte quiero Piropear Es recitar Las coplas Que salen del alma Y cantarle a caer Delante de tu pueblo Piropo es el poema Que en una servilleta Cada sábado La vuelo Con falta y borrones Le escribe a su nieta Piropo es el poema Rendidos y extasiados Cuando amaina el deseo Y contemplo a la diosa Que descansa a mi lado Le falta tu verbo El amor, el cariño La pasión, la ternura Y le falta el deseo Le falta la decencia Le faltan modales Y el consentimiento Le faltan tantas cosas Que más que un piropo Solo es renunar Así que recuerda Que cuando tú murmullo Las acertan la noche Las piernas le tiemblan El miedo las invade Y corriendo a su casa Lo único que piensa Es que no se lo trabaja En la lista de nombres Que ya no regresarán ¡Bien! Es por el Piru Más bonito es Más chico Soy un iguoc O sea, si te cito ya Eres un iguoc de puta Vamos a cantar un Algo graciosito, ¿no? El Paco Que llevamos muchas cositas Muy serias, ¿no? ¿Con qué letras de tu tocar? No me la crees No me la crees No me la crees Venga Vamos a cambiar Un poquito de registro Vamos a cantar Más recabado Aparienta Un tumor Vamos a hacer algo de cachondeo, ¿no? Es que yo el miércoles conmigo Hombre, dice que falta ahí en la mesa Su botellita de ron aleuca Hombre, y de ron miel ahora no lo estaremos poniendo Bueno, vamos a hacerle a manejar el canillo Ahora que está por ahí su ida que la hemos visto El canillo también está por aquí Porque antes me ha preguntado si íbamos en directo Así que Vamos a cantar Vamos a cantar por ahí Unos cumples que hacía él de cuando Bueno, antes no tenía gracia Ahora él tiene A ver, pues imagínate El miércoles, ¿no? El miércoles, mi esposo El miércoles Correcto, vámonos, ¿eh? Va, ¿eh? El miércoles Mi esposa Se puso ella una grada rosa Que tenía el sabor a fresa Chipu, chipu, chile Y en plan Si eso Yo no voy a comer de eso Métetelo en la cabeza Que huele de sandía Y ya le dije, María Eso es cosa de fulana El viernes de melocotón Que no me bajó al pilón No me da la gana Y ya le he dicho, escucha Cariño, a ver si te lucha Y te la da con Polonia Que ahora cuando me apuesto Te huele el chocho a Macedonia Ese gordo que hay aquí No se ha reído con eso Gordo Si eso Gordo Si eso Con su puente callado Mi esposa es un problema Porque conmigo no quiere tema No quiere ni hablar de sexo Gordo Y yo la mala Que se larga de viaje Para meditar lo nuestro No sabe si irse al bime O si irse para el caribe O perderse por Egipto Por Egipto Y anoche cenando Los dos Le dije la solución Para nuestro conflicto Acepta este consejo Que en vez de irte tal leo Te metes bajo la mesa Y mira que buen día Esta bien de colma en tu cabeza Ese gordo que hay aquí No se ha reído con eso Gordo Si eso Gordo Si eso Cani te queremos Un besito Cani Este lo de Gordo Si eso Ya no te lo podemos decir Esbelto Si eso Ahora tenemos que decir Ahora tenemos que decir Las cosas Ya nos inventaremos Que te decimos Ha perdido 28 kilos Lo dejé yo A ver Cuando vuelva a ver Lo mejor está como Veña mi pato Está todo bueno cariño Nada Ramón Vamos a continuar Oye Carmen quiere que le dediquemos algo Porque es su cumpleaños ¿Vale? Voy a confirmarlo Porque desde el ego no veo bien Te de Martín Martín Me hipermetropía Ya las cosas del avance Hipermetropía Cuando serás mía Lo verás Hipermetropía Cuando serás mía El 24 El 24 Su cumple Hipermetropía Vamos a dedicarle El de los piratas Que es muy bonita ¿No? Bien aquí A Carmen 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 Voy a tener que emborracharme Carmen 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 En el rollo En el rollo En el rollo Julio Julio Habéis visto que nos hace falta poco para estar allá ¿No? Somos los pocas ¿No? Vaya seguido Bueno Vamos A pegarme ese que megocillo Los piratas ¿No? Vamos a dedicarse a una Carmen Que es su cumpleaños dentro de poco Y vamos a ser un romántico Que los piratas de otra No oscuro Que han dicho a mí ¿Eh? Vámonos ¿Eh? Dijo a mí tu vecina Que no salen de tu casa Su madre está enfadadilla Que ha leído la cartilla por salir Con un pirata Con un pirata De ese de que en la otra noche Nos vio junto en el portal Yo Estaba con Tento para que al fin me diste un beso Ay, me casi en la mar Soy un colosario Me he criado en el barneario Luceando entre tu vez Tú eres cambiota Jovencita y muy loca De bien más hecha a la red Ay, la red Señora mía Cada día son dos días Y yo la quiero en la mía Mire que compro un marquito Más francón y más bonito Esto es como en ya de Cari Señora mía Tú no soy un filibustero Pero qué hago si la quiero Míreme a los a Cari Por la gloria de Codón Le juro que voy en serio Abandono el gareo Menudo soy yo pa' eso Anda y déjela salir Que la tengo que decir Las pasillas con la muerta A la tierra traigo aquí Aunque ruede en mi La baza Eso es, señores A los vecinos de esto ¿Cómo vamos ya? Eso Esto es un piso, ¿vale? Ustedes imaginan A los vecinos Lo contento que estás Vamos, acaba de conectar No es que me va a decir Me cambió vuestra Esto es una cosa ¿Sabes? Mira, vamos a aprovechar Es que son mi media Para hacer un descansito De dos minutos Y compartir yo Desde mi cuenta también Y vosotros lo tenéis a hacerlo ¿Vale? Que estamos desde Ayuntamiento Hotel ¿Vale? Vamos a mandar nosotros Más con él Para que haya Todavía más ambiente ¿Vale? Vamos a seguirlos a ellos Que por cierto De verdad que Para nosotros Es un placer Es un placer Y lo voy a compartir De estar aquí Con ustedes Porque Ya te digo Que te llamen Y se acuerden de ti Desde la gila Después de Tanto tiempo Todo que nos ha andado Eso De lo mejor Recuerdo que tenemos Que andamos Mucho Tenemos mucho Bueno Él tiene Un compadre Un compadre Como mi hermano No quiero nada Un compadre Un compadre Ya somos familia canaria Ya tenemos sangre En cuanto Que nos llaméis Que podamos viajar Vamos para allá Pero escucharme Que también podía venir para acá Que no pasa nada ¿Vale? De verdad De verdad Muchas gracias Por acordarnos Por acordarse de nosotros Esto es una maravilla Nosotros Ya te digo Nosotros somos un grupo De amigos En el que Nos reunimos de vez en cuando Porque nos gusta cantar No es porque Esto lo proponemos Como algo profesional No ha hecho Cada uno tiene aquí Su trabajo Otra para Los guantes Bueno Los guay Los guay Los guay Porque Bueno Nos dedicamos Algo Por suerte Nos podemos De que ha captado Entre comillas Y nada Ya no me enrollo Más Vamos a Como cantar Otra cosita Hombre Que más agua Hombre Vamos a cantar Otra cosita ¿Vale? Para que ya Me arrolla un montón ¿No? Aperante Otra cosita Otra cosita Otra cosita Otra cosita Otra cosita Otra cosita ¿Por qué no cantáis De lo con cojones Otra cosita Interimito Partiendo En Instagram Venga Voy a cantar Como el pirulo Quiere compartir Por Instagram Esta gran velada Sonido Sonido Es harto Pero bueno No pasa nada Perdonarme Esto Esto es Paso doble De los guancojones ¿Vale? Paso doble De los guancojones Me gustan las vainas Estas por ahí Que en el mercado Gracias a ti Francisco De verdad Francisco Javier Reyes Vicente Muchas gracias De verdad A ustedes Bueno Me voy a poner En situación Como debería cantar Sexto ¿Te voy a derrubar O qué? Venga ¿Te voy a derrubar Dito? Ya que en el caso No meterse en nada No meterse en nada ¿Vamos? Me has regalado La parienta Un libro De Bricola Con la del libro Lo que hay Mira Que malaje Posan peñado La muchacha Es que yo La arregle Toda Chapusa Toda Chapusa Que sal Lleon Por la Casa Y llevo Ya tres semanas Que una pata Que de la cama Se me ha caído Yo Que me acerco A la cama Dime Que yo Olvido Y quiere Que arregle La puerta Toda la ventana Y los pechillos Yo me cago Yo me cago Dios muerto En mi parienta Ya me podía Haber regalado Un libro De Ganchillo Ahora Quiere Que arregle La Vaporeta Me ha dicho Paco Dijo Dijo Cristo No pichar Dejalo Yo solo Me agarro Muchas gracias Estás riendo En casa Que sí Bueno Que cantar Con Cosas Que creo Que Negativo Negativo De amor Para lo que están Ahora incorporándose Porque mucha gente Se está incorporando Nueva Por comentarle Que esto es Un evento Online Que Terde Cultura Allí del Ayuntamiento De Terde ¿No? ¿Cómo se diría ¿De qué era? Concería de Cultura Muy bien Pues han Generado No han fabricado Han fabricado Y Y Consiste en que nosotros Estos cuatro daciones Pues cantemos Carnaval Online Para que nuestros Amigos canarios Que eso lo hemos visto Todos los años Y este año Pues está un poco Más complicado Puedan disfrutar De este trocito De Cádiz Que nosotros le llevamos Todos los años Y este año Pues está un poquito Más complicado Eso lo lleve Entonces Bueno Para los que se están Incorporando ahora Para que sepan Que carajo Hacemos Los cuatro daciones Aquí sentados Cantando En el sofá Si cantamos Nos han dicho Que cantemos El Paso Doble De Canarias Nos atrevemos ¿Qué? Vamos a intentarlo Yo hace mil Que otro lo canto Nos lo han pedido Yo me acuerdo Bueno Vamos Nos puede salir Un poquito mal Pero vamos Esto es un Paso Doble Que hizo Canillo Año de los Niños de Sub ¿No? Niños de los Fetos El Año de los Fetos ¿Vale? De la foto De la foto El Año de los Fetos Y El Paso Doble Allí mismo En Canarias Se dedicó Una tarde noche A escribir Este Paso Doble Nos podemos equivocar Porque hace mucho tiempo Porque no lo cantamos Igual Que un Paco Que más que un montón Imagina muerte Ahora es que nosotros Siempre hacemos lo mismo Tenemos el repertorio Súper preparado Súper ensayado Y llegamos a los sitios Y nos piden cosas Entonces nosotros Siempre intentamos Que vosotros estéis a gusto Y que vosotros decidáis Como los libros Estos que tú elige el final ¿No? O lo mismo Así que nos pedís Estas cosas Y nosotros A lo que sabes Bueno, eh Venga ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Qué pasó? Venga No entretan ¿Qué pasó? Niña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni niña Canaria Regresó De nuevo Ni vos Desde Caí La Trimilena Ya Yo que soy Del sur Soy como tú Del sur De ese sur Que nos vende Del norte Sin más por venir Que el de sobrevivir Sin que a ningún gobierno Lo importe Yo que soy De la tasa De plata Tú de las islas Afortunadas Ni plata Ni fortuna Tenemos los dos Mucho Me temo Que nada Me nada Tres mil besos De tu hermana gaditana Que fíjate Si es igual Que también Sus penas Sus cadenas Las enjuaga El carnaval Y si le entran Ganas De llorar Son sus Lagrimitas Agua bendita Que siempre Se van al mar Se van al mar Ese mar Que de siempre Solemos mirar Ese mar Que nos quita Y luego Nos lo da Ese mar Que nos une Que nos vuelve A juntar Se van al mar Ese mar Que nos llena De felicidad Que nos llena De vida Y nos llena De sal El carnaval ¡El carnaval, el carnaval, el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Anda! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Y la peste se mueve! ¡En medio del Atlántico! ¡Donde vivimos y yo! ¡Qué buen recuerdo! Sí señor, nosotros ya somos adoptados allí. De carnaval solo tenemos recuerdos bonitos. No hay nada malo. Todo muy bonito. Todo muy bonito. Y una gente muy buena que no siempre nos ha cogido con muchísimo cariño. Nos ha dado lo que ha tenido y más. Eso hay que regalar. ¡Acarrizá, fue! ¡Grandes anécdotas, sí señor! ¡Burgo, Edizo, Burga, y yo chico hablando, todas esas cosas! ¡No, tú no tenías para llamar a un pequeño patinazo! ¡Guachinje! ¡Guachinje! En fin, tenemos, por suerte... ¡Soma de cabra! ¡Estamos locos con URB, de verdad que sí! ¡Oye, mira las de banderitas canarias que nos han puesto después de... ¡Oye, porque es muy bonito todo! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Nada, vamos a intentar... ¡Seguido, cortante! Nada más que decir que el primer año que fui a canarias yo no tomaba cerveza, porque después de que tú sí eras pipiolo, que no tomaba cerveza todavía, y desayunaba con Areuca, tío. O sea, yo me levantaba por las mañanas... ¡Casi un hombre lleno, ¿verdad? Y desayunaba con Areuca, tío. ¡Se fue la pila de él! ¡Oye, te saludo a la graciosa también, eh! ¡Que no vean ahorita que seamos también en la graciosa, vamos! ¡Increíble! ¡Saludas a todos suente! ¡Saludas a Julieta, la de la pizzería de la graciosa! ¡Julieta, la de la pizzería de la pizzería, ¿verdad? ¡Venga, vamos a cantar una cosa seria, ¿no? ¡Venga, vamos a cantar una cosa seria, ¿no? ¡Venga, vamos a cantar una cosa seria en el que... ¿Todo el mundo hemos pasado este trance alguna vez? Yo estoy pasando ahora, sí. En fin, que todo el mundo ha pasado por este trance y nada, es una cosa que queremos de verdad... ¡Transe, catorce! ¡Mira, mira! ¡Sí, es que... ¡Mario, amigo! ¡Mario! ¡Nada, es una cosa, de verdad, de verdad! Y yo, vamos a ponernos serios, tichaca, después pasamos una, no sale igual, tío. Bueno, pues nada, no lo voy a destripar, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a cantar. ¡Venga, muy bien! Hoy quisiera rendirle... Hoy quisiera rendirle un homenaje sin canción de hoy A una cosa tan simple y tan humana como ejercer a su peón Porque forma parte de nuestra cultura Alzar la pierna y adoptar esta postura Algunos dicen que era un acto mochino Pero con el que se ven se queda divino El Perón no distingue clases sociales Porque se ve Felipe González, Mitchell y Donado Quedan en la memoria, pero con mucha historia Quien no conoce en Cádiz, el famoso ventorrillo del Shadow Los peos son también Miquelín Como los buenos vinos de la bodega Tenemos el oloroso y también el cremoso Y otros tienen soledad para regalar Y hay que ser un maje para no sumarse a este homenaje Pero si homenajea, por favor apuntad para guiar Para decir que no ha entrado usted en un retorqueo Yo, pues también, así que yo Muchas gracias, de verdad Y si no la verdurita, no se te huele A mí me gusta solo el oloroso Miguel, cantate tú un cuprecito, ¿no? Cuprecito Un paso dormito, también lo ve Lo que mande Bueno, va a cantar un amigo Miguel El de la guitarra Que nada, que va Para que el dos pasos dormitos bonito ¿Cuál va a cantar, Miguelito? Con el quito de la hena Venga, para la hena, pero no está la hena Venga, pero bueno Bueno, a esto se lo hemos dedicado uno de los que nos falta En que ya hay un poco de cosas Hay de cosas, hay de cosas que está la gente ahí Que es el baena, ¿vale? Que es el baena, ¿vale? Que es el baena, que son los otros dos componentes que nos quedan Yo soy el agregado, ¿verdad? Y el fofi, fofi, los mingas, de más Un lujo de tener usado otra especial Ya, el lujo es nuestro Cuando puedaos venir Estamos locos por ir Banderitas, banderitas Yo voy a que llevar a esta gente Carado Voy a que ver los dos carillos ¿Y yo qué? Cuatro mascarillos Yo no si me veo otra, vamos, ¿eh? Chiquito equipo, hombre Chiquito Mira, Erquero, Miguel ¡Chiquito! ¡Chiquito equipo! ¡Chiquito equipo! Dios, ven, ya, Hueda Estamos locos, María Hueda, ya Venga, tu chichesico Ya, no, no, que ya lo pichamos con una cosita allí Ahora hay una martaleza y dos cositas Bueno, si no, has reabierto algo nuevo Sí, sí, ya estamos locos allí viendo Pues sí, ¿no? No No Yo he contado un chichecito Para toda la gente que nariz Que son de gran categoría Venga, vamos allá Pero les voy a contar Como Chiquito de la Calzada Porque me gusta Lo hago todo mal Pero me encanta eseritos El mejor invitado de Chiquito de todos Te quiero, Chiquito Sanguine Esa pedazo de mujer, por la color de mi madre que haces así, mira, en el canchillo, está en el mar, un lado negro, un lado blanco, y se cuenta con la vecina, así con la cara muy traviada, ¿qué te pasa, Dolores?, ¿qué te pasa?, dímelo, te veo así como un poco apacada, sexualmente, moralmente, dice la otra, LOLI, LOLI, he mandado al pato por un kilo de filete de pollo, y le ha pillado un automóvil, ay, ¿cómo ha pasado esto?, pues también ¿qué le ha pasado?, le ha pillado un coche, la buena imagen, ya está al fin, y dice la otra, ¿y qué va a ser?, ¿qué va a ser ahora?, dímelo tú, dímelo, ¿qué va a ser ahora?, dice la otra, si, muchería, pues no sé, LOLI, haré espagueti, es que hay un espagueti, una onda de la parte de la película, un hoja, Benon de la calzada, un lazo, un lazo, un lazo, un lazo, una más, ¿vale?, pégate en cuarentena, no hay nada que otro, 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 como sería otro, después del chiste, va a griar, va a griar, va a griar, como está, con el dinero, con el dinero no se compra ni esta tía ni la otra, hay muchos hombres con dinero, y el corazón en bancas rotas, con el dinero los esclavos son esclavos del dinero, y arrastran cruces y cadenas, por sus caminos bandoleros, con el dinero no se compra la amistad, ni el vasquito del amor, hay quien diga con dinero, poderoso caballero, caballero y poderoso es de verdad, el que tiene libertad, y quien se apunta al dinero, que viva y que muera solo, los buscadores de oro, que llevan compañero, y compañero que lleva, y compañero que mata, y con el mar delante, y la luz de la luna, ya tengo más diamantes que la diosa fortuna, con el mar delante, y mi costilla al lado, con mis amigos, mi vino, mi pan y mi arte, ya estoy pagado. ¡Eso es, señores! Amiguitos, ya paso doble, me cago en la mano. No, para nada, quiero que yo te. Quiero ya, colgariru pa' todo. Colgariru pa' todo. El Piru va a cantar a cuarentena, ¿vale? ¿Va a cantar tú, Piru? Venga, le canta yo. Venga. Bueno, hay que tener un tema pa' ti. Algo picantón, ¿no? Ve a dar Piru, ve a Piru. Dice, bueno, igual se puede considerar que es del canillo también, eso es verdad. Me he ido toda la vida, eh. Bueno, va a cantar el Pirulillo. El Pirulillo, venga, vamos allá. ¡Párate! Esto, esto es bien. Vamos a ver. Párate ahí, párate. Deja niña que sepa el tiempo y roba momentos para estar conmigo. Ten en cuenta que lo pide el hombre, que calienta la cama contigo. Ahora que van pasando los años y empiezas, niña, no ve, te mola. Ni se te ocurra yo darle a un banco para financiarte la silicona. Mi cuarentona, ay, mi cuarentona, que yo estoy acostumbrado a tu neurona. Que no te unen por fuera, esos cirujanos mamones. No sé a qué la goma puede ir a dos corazones. Que no te borren las estrías. Que me recuerdas aquel momento que brotó la vida desde tú adentro. Y apresa boca, tu dentista sesita, que hermosa dama. Revisión de sonrisa en nuestra cama. Que en nuestro paraíso es el fin de semana Quiero pasar mi vida siempre a tu vera Con tus patas de gallo y tus ojeras Con esa belleza mamá Que no tiene las quinceañas Un aplauso, un aplauso Me cago en torno Y en que el capitán no ven Eso echamos mucho de menos Echamos mucho de menos vuestros aplausos Aunque estamos aquí telemáticamente hablando Con toda la cara de otro De verdad De verdad que es un placer Se nota que el cariño que nos tiene la gente por ahí Y lo tenemos aquí ¿Cómo se llama? A Bradley Cooper Y nada, ponernos cositas Vamos a ver, vamos a ver cositas Mira, vamos a ver cositas Mira, que dice Bueno, que pasa El cual se puede decir Bueno, sí No es mi época La mejor época carnavalesca que he tenido Ha sido con el cariño Porque he vivido los mejores momentos Y he conocido a gente increíble Ole, joe, te dice Francisco Había Reyes Vicente Se ha enamorado de ti Queremos actuar Y nada, el piru es un abusado Dice Abusadora 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 Podéis pedir alguna cosita Vale No sé Un gin toni Lo que queráis Alguna A ver Que no lo sepamos Vale Podéis pedir Escribid por ahí Decid Amores nada Queremos que cante esto Vale Mira, Juan Cántate algo ¿Crees que me cante algo? Venga, yo lo de A ver, yo me acuerdo Mira, voy a cantar Un paso doblito De las cosas Del destino Que no sé Si me voy a acordar ¿Ven? Porque no me acuerdo De cómo empieza Y dice Bajo menos así ¿Vale? Como me gustan los lilones Johnny Sánchez Johnny Eras un pedazo de máquina Vamos a Voy a cantar un paso doblito ¿Vale? Espérate que se ve el piru Que le estoy tapando Por toda la cara Vale, yo nada Tápame Ay Jajajaja Dice Tápame Ay Tápame Sé de ti, Paquito Bueno Ahora lo vemos Ahora lo vemos Sé de ti, Paquito Vale, venga Ahora lo vemos ¿Vale? Dice David como tú sabes Que suene muy bonito Tú sabes que la clave Es que te pegue Es que te pegue Su pellizquido Que suene a shirigota Que suene a carnaval Y que al cantarlo Se te escape por la boca Olvídate de las modas Y de innovar Olvídate de que hay que ganar Y pégate un caprichito En el corazón No quieras pegar el tripesato mortal Que cualquier día te va a matar Y guíate solamente por la ilusión Taratashín Tarataratashiero Tarataratashín Que suene sencillito Ya verás tú como sí Porque los dos sabemos Que Cadillo es ya de menos Taratashín Tarataratashín Taratashín Taratashero Que suene a carapapá dulce Como el caramelo Y me trajo para ti Ay, para ti Ay, para ti Un regalito por febrero ¡Cádiz! Anda, irá, irá ¡Molino! ¡Molino! ¿Sé de ti? Molina Bueno Mira, nos han pedido por ahí Bueno, me han dicho que canto yo El Paso del Marqués de Cádiz Hay un problema que... No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero sí Si podemos cantar Sé de ti que la ha pedido Nuestra amiga Sara Barriero No puedo cantar antes Pero no puedo cantar ya, a ver Pero bueno Creo que hay gente que ha llegado tarde Entonces Se puede cantar otra vez, ¿no? No hay problema ¿Vale? Lo podemos cantar otra vez Si nos permitís, ¿eh? Si yo no sé, ¿eh? Es de otra cosa Es yo el madre, ¿no? No, pero no Cantamos... Vamos a cantar a ser de ti, ¿vale? ¿Qué? Ser de ti, una tras otra Ser de ti, una tras otra Ser de ti, ¿vale? Vámonos Tú vas a tocar No toques nada No toques nada No toques nada No me acuerdo ¡Venga! I know about you ¿Me vas a la sala ya? Ser de ti Yo en la seguida a la mesa, ¿no? Ser de ti Ser de ti Mira, mira ¿Vale? Venga, todo lo que ha pedido Ser de ti, ¿vale? Vale Sé de ti Muy poco de ti Solo que Tienes voz de hombre Que por ti Hoy puedo vivir Que quizá Me pongan tu nombre Te quiero decir Que te puedo sentir Si tu mano toca esta barriga Y cuando ella hablar Seguro que será La primera palabra que diga Amame sobre todas las cosas Ten conmigo paciencia y ternura Y no pretendas nunca Que sea como tú Que yo soy yo No soy tu miniatura No me vayas a pegar Voces que los dioses No necesitan gritar Que nunca me corte Ni que importe Delante de mí llorar No me escondas tu sinceridad Que aunque los espelos Se hagan viejos Solo dicen la verdad Para mi papá Que no logro en un móvil La conversación Que no sea mi canguro Una televisión Que no quieras morirme Si soy vos maricón Para mi papá Y si un día te separa Y te quiere ir A la zona de la hembra Que me fue a parir Blu, 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 blu Pero no a mí Pero no a mí Pero no a mí Eso es por ustedes Muchas gracias Esto es por todo lo que habéis pedido Dice el imágenes que se escuche Dice Carmen Carmen Serrano Carmen Serrano Que es la hija del canillo Nos pide algo de los carapapas Pero me va a pedir media parte Y no lo voy a cantar La he vendido Mira dice Paco no se acuerda Ni de Shernovich Después de tres meses De cuarentena Y es verdad Por lo que hemos cantado ¿Cantamos Shernovich? ¿Tú eres capaz de tocar de Shernovich? Claro, vamos Yo que sé Cantamos Yo que sé Hola, vamos Uba Mira Ruimann Yo no sabía Era bueno Ruyimann Ruimann no ha pedido Shernovich Mira, pero no lo vamos Uba Es que Ruimann la del cumpleaños Lo inventé antes Ah, vale Bueno, la hago él Porque Ruimann no la Es él, es él Ruy Además ya lo dice Ya lo dice Ya lo dice Ya lo dice el nombre Ruimann Ruimann en inglés Hombre No sería No sería Ruimann No me acuerdo Eh, ¿cómo empezaron? ¿Qué pasó el nombre? Shernovich Es de música No me acuerdo Es de música Shernovich Es igual que Cadiz No me acuerdo Esto va a estar complicado Sin guitarra O sea, dale, dale Lo tocamos Lo tocamos Lo tocamos Lo tocamos Lo tocamos A capelita A capelita Pero si saben Todo como un corte O sea, que Es igual que Cadiz ¿Nos la vamos a jugar ¿Eh, Ruimann? Pa' ti Venga, vámonos No, no, no Chernovich Es igual que Cadiz Bueno Uh, vamos Para ahí Vim Chernovich Es igual que Cadiz Con más mutación Y Cadiz Es igual que Chernovich Vañada Besar Chernovich Tiene gente rara Y muchos mutantes Y Cadiz Con el levante No hay un habitante Que sea normal La radiación en Chernobyl Tuvo un impacto brutal Y te cala hasta los huesos Como en Cadiz La humedad Allá en Ucrania En el 86 Un desastre No real En el caos de sana Y el mismo año Aquí en Cadiz También Un desastre Me defina Sin los cubatas Pero cuando vuelvo a Cari Me desintoxico De mi mar Y en mi alma Se desarra Como una proción De carnaval Se me nublan Los sentidos Y el corazón Se me sabe Y en las años De mis penas Ya No corren penas Ya Solo alegría Ya Me va sanando Así La tierra mía La radiación Se completa Cuando me barrio En la cadeta Cuando me abraza El agua del mar Y aunque caiga Y que re eternamente Si el novio De su abatarse Literalmente Literalmente Se la pongo a bajito Lo se va bien Bien, bien Me hable sentido No lo hemos jugado Mira Me sé la letra El que no se va a saber Más que tú Más que yo Paco Yo no sé Nada Que vamos a cantar Con tres tonos ¿No? ¿Y le sentamos El dinamitano? Venga Me parece Un pasador muy bonito Además Muy bonito Muy a Cádiz No se entra No se entra por Cádiz Vámonos Oye El pasador Para que os vengáis A Cádiz Que también Que también Tenemos alguna cosita ¿Vale? De los más obles De los gitanos Hace ya Tres añitos Nada Para los dos Tres aeronas Bienvenido Gracias No se entra Cuando se entra Por Cádiz Primo Por la bahía Primo Por la bahía Se entra en el paraíso Primo De la alegría De la alegría Porque el cabine Porque el cabine Es tan chiquitito Que no queda sitio Para andar mirando Ni la raza Ni el dolor De aquel hambre Y el dolor Se solucionan Cantando Aquí los brazos Del mar Hoy viví De la mar Abrazan Al capitano Y no queda Más remedio Que tratarnos Como hermanos Como dijo Pelicón Con toda y toda la razón Acá Y llega un barquito Que en la jara Tan cayó Y en la orilla Nos dejó Los canta Marra bonito Y los mismos Que en el mar Si no así No fueron tantos Los besos Y ya han callado Que en grandes Y otras Se nutrieron De tu esencia Y su esencia Te dejaron Que la pureza De mi cádiz Fue la de unir Cada cultura Acá Da gritos Para sentir Que la pureza Está En clase Y repitar Lo diferente Y la raza Es una mentira Cuando el mar Une las manos Cuando el mar Une las manos Ay, pi, 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 pi Era De vivir Era Para sentir De lo Cantidad Que picotazo Que picotazo Que picotazo Escuchame Que se lleva Paquito Recao Marce El tirulo Para la comparsa Para la comparsa Para evitar El protagonismo Mira Mira que dice Yo quiero ir ya Y yo noto que venga Sebastián Molina Vaya tres Si somos cuatro Paco La de la droga De las divinas Paco La de la droga De las divinas Bueno Si quieres Te pasó algo Muchas gracias Por lo que nos estáis ofreciendo Primo Cantar del abuelo Venga primo Ahora te cantar del abuelo Oye El del abuelo Tenemos que O sea Ya en verdad Son las once Así que tenemos Finiquitando esto Un poco Bueno Cantamos del abuelo Claro Sobre todo Por el tema Vamos a cantar Los abuelos Los abuelos Los que tenemos Un campeón Cari Venga O el final De las divinas O el final De las divinas Claro Por la cubana No las da cojo Vamos Ustedes Paribas del huro Vamos Que salga menos Que salga menos A los acuerdos Vamos a cantarle A los abuelillos Que también Pasable los chischa Venga Paso doble De las chischa Que solo Se me ha molestado Que bien salía Que bien salía Lo bi menú Que bien sabían los caramelos que se sacaban cuando chiquillo de su bolsillo nuestro abuelo. Un truco trajo, siempre suelo a esos besitos interminables pero impagables que dan los miedos. Un caramelo, así es la vida, que te da momentos dulces pero hay que tragar saliva. Y un papel que siempre nos envuelve, un papel que es el que se pierde, un papel que esconde lo que cierra tu interior. Ese es el caramelo, el dulce verdadero lo que sí tiene sabor. Que la vida es así, un regalo pa' ti, que cada segundo poquito a poco se paladea. Que la empiece a probar y te empiece a gustar, se va consumiendo, desaparece y en la sequea. Es el día que perdimos a nuestros abuelos, nunca nos prendimos a donde se pueda. Yo que voy pa' afuera, ya pronto me toca. Ahora pruebo un caramelo y ya sé que está en el cielo, en el cielo de mi boca. ¡Es el cielo de mi boca! ¡Qué cosa más bonita, señores! ¡Qué cosa más bonita! ¡Un aplauso para nosotros! Señores, no despedirnos a los divinos, ¿no? ¿Qué os parece? Mira, una cosa de la que siempre que nos han pedido cuando vamos a Canarias, que nos pasó, que nos vamos a despedir un poquito con tristeza pero en verdad es un canto a la vida. Y un mensaje muy bonito. Además después de esto que nos ha pasado hay que disfrutar mucho de la vida y saber que estamos aquí de paso todos y no somos más importantes que otros y todos somos iguales y saber que hay que vivir mucho, hay que disfrutar cada segundo porque hoy estamos y mañana no sabemos. Así que este canto a la vida... Hombre, es muy importante, papá. Sí, bueno, no es tu caso, pero es importante. Benzema es importante. Benzema es importante para el madería ahora mismo. El disco está lesionado. Ahora mismo no me sale. Pero hay que saber disfrutar, de verdad. Esto es un ratito para nosotros, es gloria bendita, de verdad. Esto es para nosotros un regalo. Espero que para los que nos hayan aguantando, ¿no? También haya sido por lo menos un ratito, un ratito de felicidad, de alegría y de compartir nuestros carnavales, que para eso estamos aquí. Ya está. Fernando Simón es, para nosotros. Fernando Simón es, para nosotros. Fernando Simón es. Fernando Simón es. Y seguramente todo a mí, tenéis la familia, gente que ha pasado por esta, por desgracia, esta enfermedad, pero para todos los que han pasado más, no solamente por esta enfermedad, ¿vale? Un besito, que os queremos un montón, ¿eh? Desde la casita de plata, señores. Para la isla Fortunada. Que soy muy bonito y muy grande. Y para Benzema, que es muy importante también. Y para el tribu que hay de esta. Que hay de ese chiquitito ahí. Que está hablando de un planeta. Bueno. Tardes. Tardes. Vamos a ver. La tarde. Que ya es tarde. Vamos a llamar a esperar para con ellos. Venga, vamos a ver. Lo vi venir. Lo vi venir, la caldó, la caldó. Cuando el doctor me recibió aquel día. Se me cayó el cielo en lo alto. Porque me dijo que es lo que tenía. Y de parante con mi orgullo de mujer. Y en mi cabeza un pañuelo llevo yo. No me queda tan mal. Con él me veo genial. Y ni una lágrima lo va a mojar. Cuando la fuerte a mí me venga a visitar. Le voy a poner un café. La sentaré en el sofá. Pa' que me coja riéndome de ella. Cuando me vaya bien más. No te he aprendido a vivir. Vivir, vivir, vivir. Ahora sí sé disfrutar. Cada segundo que vivo lo valoro mucho más. Porque he aprendido a vivir. Vivir, vivir, vivir. Me queda una eternidad. Que apuremos lo que queda del resto de nuestros días. Que aunque con ella me lleve la muerte. Yo sigo enamorado de la mía. Y entre señores. Por Canaria, por Cádiz y por muchos años más. Un aplauso para los noches. Muchas gracias. Adiós. Queremos un miro show. ¿Es el nombre no? ¿Es el nombre no? ¿Es el nombre no? ¿Lo habíamos visto eh? ¿Lo habíamos visto eh? ¿Lo habíamos visto?